No tengo un frente y no puedo pensar Si es la última vez dos, solo otra más Esa droga no calma la ansiedad Si otro la toca la voy a matar Las horas me matan si no dicen nada Voy de mi faro, no me voy de aquí ya Sabrá que te acerque la vecho de menos Cuando estemos lejos me va a duermar Ella me dice no llores Me agarra la mano, me mire, me dice no llores Mientras en la mesa se están marchitando esas flores No me trates bien porque me estás dando más razones De quedarme aquí hasta que me eches a volte Te estoy condenando a vivir Pendiente todo el día de ti Estoy recordándome de estar viviendo No veo el momento de querer el fin Yo no te quiero compartir Te quiero solo para mí Te tengo delante y es como tenerte a kilómetros lejos de aquí Ella me dice que no llores más Estoy dando más razones de quedarme aquí hasta que me eches a volte Gallando todo lo que siento Negando el amor que te tengo Sé que no soy bueno pa' esto Estar conmigo debe ser molesto Que estos aviones conciertos Si no es la señora sin tiempo Viviendo la boca del resto ¿Quiénes son pa' meterse lo nuestro? Esta es la canción con la cual te pensaba Mientras deseaba que no te alejaras Pero esa puta la gira y la fama Me hicieron tener que me entiende la cara Crivo esta mierda entre flores y sanas No me duda más que el corazón me sana No me dice que no llores Cabrón de los errores En mi base de colores Pa' matarme el de amores Ella me dice que no llores A mí te no llores Quizá un día me llores Quizá un día no te llores Quizá un día me 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 llores Gracias.